La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y EPM, realizó entre el 22 y el 26 de agosto el Seminario Taller Internacional sobre Prevención de Desastres. Básicamente lo que quisimos fue traer expertos nacionales e internacionales, hablar sobre los diferentes enfoques de desastres en diferentes partes del mundo. Tanto lo que está relacionado con deslizamientos, movimientos en masa, dinámica del agua en el suelo y sus resultados catastróficos, como lo relacionado con problemas de escorrentía en zonas de vertiente, dinámica de ríos, dinámica fluvial, problemas de creciente, contaminación en ríos. Dar una visión general de lo que es el problema de los desastres, pero no solo desde el medio natural, sino también desde sus implicaciones sociales y culturales para las diferentes partes en diferentes países en el mundo. Básicamente los objetivos son dar una visión global de lo que es la problemática de desastres y que estos desastres se pueden evitar. Se pueden tener unos sistemas de alerta temprana para que las personas que son los principales afectados pues puedan reaccionar a tiempo. Mostrar algunos ejemplos de implementación de este tipo de alertas, como es el caso del sistema de alerta de París, que nos habló la doctora Valencia. Hablar también sobre la prevención en contaminación, como es el caso de Vietnam, que nos expuso el profesor Powers. Realizamos el día miércoles una salida de campo para ver un plan de manejo de prevención de desastres en un municipio del suroeste antioqueño. La primera conferencia era sobre el riesgo de inundación en París y las estrategias de prevención que utiliza el gobierno para la reducción del riesgo. La segunda conferencia fue acerca del desarrollo de curvas de daño para construcciones de mapostería en caso de riesgo de inundación. En la primera conferencia el objetivo era dar una visión acerca de lo que se hace en el exterior, en otras partes. De esta manera las personas podrían comparar e intercambiar ideas acerca del manejo del riesgo y las estrategias de planeación en cuanto al riesgo de inundación. El primer tema de la primera conferencia era el uso de instrumentos nuevos para manejo de agua. En el centilómetro con este instrumento se pueden medir flujos de calor sensibles a distancias largas. Y eso es información que es muy útil para evaluar y calibrar modelos de predicción de flujos, de caudales, modelos mitológicos y esas cosas. La segunda conferencia era el uso optimal de datos límites para calibrar modelos. Si hay casos con pocos datos, se pueden aplicar métodos matemáticos para calibrar estos modelos. Entonces se pueden utilizar esos modelos también. Y el tercer era un caso de estudio en Vietnam, donde hay mucha piscicultura que es nueva. Y antes, anterior, era cultivo de arroz y se ha convertido en piscicultura. Eso da problemas de calidad de agua. Y hemos analizado el problema y desarrollado un modelo para ayudar a tomar decisiones donde poner estas empresas de piscicultura. Es importante porque los arquitectos tienen un gran compromiso en lo que es la relación entre el hombre y su medio natural. Y la relación del hombre y su medio natural no solo viene dada por la urbanización o por la construcción o por las infraestructuras que el hombre pueda construir, sino también por el conocimiento del funcionamiento de estos sistemas naturales. Entonces, desde el punto de vista de un buen conocimiento de cómo funcionan estos sistemas naturales, pues se podrá hacer una mejor planificación del territorio. Bueno, a mí me parece muy interesante la idea del seminario porque reunió actores de diferentes horizontes, no solamente los ingenieros y los científicos, sino que también había gente, por ejemplo, involucrada con las colectividades, con los municipios, gente de la defensa civil, de diferentes horizontes, geólogos, ingenieros. Esto permite intercambiar ideas y aportar más al conocimiento sobre el riesgo. Porque el riesgo es un asunto de todos y debe tratarse de reducir, pero por la acción de todos los ciudadanos, con la colaboración del Estado. ¿Por qué tienen que funcionar bien? Si, por ejemplo, un gobierno o un funcionario quiere tomar decisiones para, por ejemplo, alocar tierra para empresas nuevas, puede utilizar un modelo que va a simular el impacto de la decisión. Entonces, el modelo tiene que funcionar bien. Si el modelo no funciona bien y el gobierno toma decisiones basado en el modelo, eso puede dar, crear más problemas que hay sin el modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!